Vamos a cantarle a todos los enamorados de esta noche Dice así Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llega de la noche figura a Dios ¿Cuándo daría por gritarles nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Le despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas nos amamos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Usted Decirle que Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Y como dice Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tú y yo Hasta que amanezca Hasta que amanezca Hasta que salga el sol mío Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tú y yo ¿Por qué mi amor? Hasta que amanezca Si yo me quedo contigo Solamente contigo cariño Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tú y yo Hasta que amanezca Aquí encerrada entre cuatro paredes Como Romy y Julieta Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tú y yo Oyelo Hasta que amanezca Sin condiciones, sin prohibiciones Ni barreras Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tú y yo Hasta que amanezca Oye, ¿por qué llegaron las que mandan? Las que tienen el control Esto es afuera Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tú y yo Oye, ¿por qué llegaron las que mandan? Las que amanezca Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tú y yo Son tentación Esa que amanezca Como una bella y lo canta Casa de las asabuelas Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tú y yo Hasta que amanezca Oye, qué rico suena Casa de las asabuelas Oye, qué rico suena Repítemelo bien Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tú y yo Hasta que Hasta que amanezca Cierra la puerta que nadie nos ve Ay, súbelo, que súbelo Te doy la tentación Óyeme bien, mano, mano, mano Hasta que amanezca mi vida, mi cielo Si yo me quedo contigo, cariño Y esta noche vamos a cantarle al amor Tu chica de son tentación Para todos los románticos y la romántica de esta noche Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a disfrutar Con lo mejor de son tentación, sí Y como siempre, lo prohibido va a ser Lo más sabroso, lo más rico, como tiene que ser Yo quiero que le cantes a ese hombre A esa mujer con quien tienes un amor prohibido Con quien te amas a escondidas Con quien vienes a la casa de la salsa Para decirse, mi amor Hasta que amanezca contigo esta noche Así te quiero ver a ti A ti y a ti Cantando este coro que dice así Escúchalo bien, dice Un, dos, tres Hasta que amanezca Si yo me quedo contigo, cariño Mi vida, mi cielo Hasta que amanezca A mí no me importa lo que dice Por aquí eres por allá Hasta que amanezca Oye, si tú eres mi muchachito No soy tu muchachito, mi amor No soy que amanezca Oye, goza la casa de la salsa Solito soy yo No soy que amanezca Gozalo, gozalo Solito soy yo No soy que amanezca Solito soy yo No soy que amanezca Y donde está ese coro No te escucho, casa de la salsa No soy que amanezca Mano pa' arriba la soltería esta noche Mano pa' arriba la soltería Arriba, goza la casa de la salsa Solito soy yo Hasta que amanezca Ay, solito soy yo Solito soy yo Hasta que amanezca Ay, solito soy yo Solito soy yo Hasta que amanezca Hasta que amanezca Solito soy yo Hasta que amanezca Hay solitos tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Hasta que amanezca Solito soy yo Hasta que amanezca Te quiero para mi solida ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirme que en cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despiertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Simplemente amigos